oigan a ver vámonos al archivo al éxito cuál es esta sección es una sección en donde sacamos una revelación una confesión de una entrevista que ustedes no han escuchado una entrevista que estuvo transmitiéndose en un espacio donde no teníamos esta plataforma y que pasando los años pues estas revelaciones pues tienen mucho valor entonces a ver mitzi mitzi el diseñador está a punto de entrar al proceso de la serie él va a contar su vida en una serie en los eeuu nos va a contar su historia muchos se han preguntado y yo he visto que por ejemplo en el programa de horacio villalobos se burlan y dicen ay pero qué va a contar pero para qué sabemos una serie de mitzi o que no sé qué yo lo que pienso es que las series no solamente son de personajes que sean ultra famosos que mitzi lo es es muy famoso en méxico sino que también creo que las series tendrían que empezar a contarnos historias interesantes empezar a contarnos algo que nos mueva algo que deje un mensaje y aquí parte de lo que de lo que se va a decir en la en la serie de mitzi hay algo pues muy polémico muy polémico muy complicado es un tema dificilísimo que pasó mitzi y que en esta entrevista que yo tengo en mis archivos se dice un poco de esto escuchémoslo porque es muy estremecedor platícame cómo fue que tu mamá permitió que te fueras a la ciudad de méxico bueno mi mamá a esa edad digo a mis 14 años me estaba muriendo de hambre estábamos en un rancho donde no había ni agua ni luz ni teléfono ni nada de eso o sea fuera de la civilización y entonces no había ni que trabajar no había nada entonces pues sabíamos que venía mucha gente a la capital a trabajar y que había trabajo y que todo esto entonces yo le dije mamá que déjame ir a trabajar a la capital para hacer algo y todo eso está no estamos muriendo de hambre y todo y convence a mi mamá me dijo que haz lo que quieras entonces este si lo permitió conseguimos ahí como pudimos dinero para venirme me vine con una persona de allá de de ahí del rancho me trajo que ella venía especialmente a ver a su hijo acá a méxico y yo me leo así que me le pegué pero pues donde ellos estaban viviendo pues yo no podía vivir porque pues era como ocho en un cuartito y no 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 pude quedarme ahí así es que me tocó fue por eso que me tocó irme a la aventura ¿y cómo fue que conociste a este personaje que marcó tu vida de una manera negativa? este personaje porque yo estaba en la alameda central y ahí era mi hotel mi refugio yo o sea me bañaba como podía tú sabes te quitaba la camisa y lo que te podías hacer en las fuentes que había en la alameda que hay en las fuentes las fuentes de agua y entonces yo por ahí ahí vivía pues y entonces los domingos en aquella época había festivales muy importantes que todos los artistas extranjeros daban que presentaban ahí en la alameda central como Rocio Durcan como pues ahí conozco yo a Rocio Durcan ahí fue mi contacto con Rocio Durcan digo de visión que la veo y entonces yo por ahí estaba y entonces me pasa a este señor y se me queda viendo y yo estaba ahí se me quedó viendo y luego se fue y regresó y me rondó por ahí pero pues yo ¿qué es este que trae? no y antes se acercó muy amable muy atento conmigo y me dijo oye te veo como que tienes hambre no has comido ¿verdad? y le digo no ¿y por qué? le digo no pues no tengo ¿dónde vives? le digo aquí y ella me investigó todo eso ¿o quieres comer? le digo pues órale entonces vamos a comer ahí por ahí a una esquina ahí cocina económica me llevo a comer no pues no sabes que delicia de comida me eché quiero que sepas que bueno después de ocho después de tanto tiempo de nuevo se trataba de empezar a comer pues era así como que wow y entonces me invitó a comer me preguntó por mi familia que de dónde eres tú sabes todo todo lo que todas estas cosas tontas que uno o sea platica y que pues para ellos es como una le da uno todas las herramientas una eso no pasa fácil de de dónde eres tienes papá no entonces ahí como que todo eso te investigan ¿no? y si no pues aquí aquí es y entonces así fue que lo conocí me pasó pasaba luego a visitarme y me llevaba a comer ya pues yo decía para mí que buena onda de este señor que es como un ángel ¿no? un ángel de Dios que que Dios me envió para que me invita a comer y pues bueno este personaje se presentó así como ángel de luz pero no o sea no sabes que buena onda para mí era de que de que me invitar a comer y lo veía un ser pues enviado de Dios ¿no? se aprovechó de tu ignorancia y de tu... así pasó este tiempo entonces después me dice mira si quieres o no ya no quieres estar aquí vete a la... yo tengo un departamento aquí cerca y ahí hay un cuarto de servicio y ni siquiera sabía que era un cuarto de servicio entonces dice hay un cuarto este... puedes quedarte ahí para que no te quedes acá y todo esto todo bueno pues total que yo o sea pues no lo pensé mucho la verdad porque pues realmente yo dije bueno pues este ángel de Dios que Dios me envió no lo voy a desaprovechar ya que pues hay gente buena ¿no? que se preocupa por uno entonces se me ocurre y me voy allá y le toco y le digo oye pues aquí estoy si pues si... o sea lo que me ofreciste si todavía estás en lo de hecho para que me des permiso me dijo sí mira aquí va a ser tu cuarto me dio un cuarto de servicio pero pues luego él... él pues me... me... me lo peito me hizo me llevó un baño de vapor me bañó todo ese rollo ¿no? él me cortó el cabello... bien... me compró ropa... uy no sabes... quedé y convertido en un galán pero galán porque me dijeron ¿dónde te puse en bañarte? y el cabello y todo de repente pues con ropa nueva y todo no hombre yo había vuelto a ver y dije flaco, 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 flaco estaba así que por hueso pues le aprobía bien porque con el cabello bien largo de los años setenta no... no estaba tan mal no estaba tan peor cuando la ve y les digo no no soy tan peor pero pues bueno sus intenciones eran totalmente diferentes a las que... diferentes a las que yo pensaba él recuerdo que una vez me late yo y me dice que abría la leche no pude abrir bien la lata la de toda cuadrada así y de repente se enojó y me empezó a golpear le digo oye ¿por qué me golpeas? que no sé qué, ¿qué te pasa no? y entonces agarró y le dije no pues es que no me gusta eso porque me trató bien mal o sea me golpeó muy feo le digo ¿sabes qué? ¿qué interés? ya me voy ya o sea me quise salir y fue ella que me dijo ah ¿cómo te vas a ir? ¿sí? dijo es lo que tú crees bueno por eso me salí yo me fui y me alcanzó en una cuadra de ahí me alcanza entonces fue acá me agarró mi hijo ¿tú crees que te vas a ir? dice no, no te vas a ir es más si me fue cuando me dijo si tú te vas a ir de aquí de aquí de la casa voy a ir a allá donde tú eres y voy a matar a tu madre porque no sé que yo no sé todo lo que lo que va a pasar ay 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 qué historia que muchos la han visto cuando ha hablado Mitzi yo me acuerdo muy bien que esta historia él la destapa en un programa que ya no existe que se llamaba Tómbola ahí es donde él destapa lo que había vivido había vivido maltrato había vivido violencia había vivido algo terrible en su adolescencia como él mismo lo narraba en aquel momento pues era un adolescente que se va a vivir a la CDMX por hambre porque no había en su lugar de origen las condiciones para estar bien y en el camino se topa un ser terrible que le hace muchas atrocidades muchas cosas terribles durante mucho tiempo después Mitzi se convierte también en cómplice de este hombre al ser un adolescente lo obliga a llevarle jovencitos es una historia muy muy terrible pero al mismo tiempo es una lección de vida porque como una persona que no tenía ni para comer y que luego pasa por toda esta terrible terrible historia como después de eso lo vemos diseñando el vestido a Thalía en Nueva York o sea como pasa de un lugar a otro este camino, esta historia de vida debe ser muy interesante narrarla y contarla yo creo que puede ser una serie muy exitosa si la hacen con buenos actores, con una buena factura esto puede resultar un bombazo porque como lo acabamos de escuchar la historia del diseñador mexicano Mitzi es muy estremecedora es verdaderamente digna de platicarse no sé si ustedes opinen lo mismo yo sí creo que esta historia puede llegar a ser un gran mensaje a los jóvenes y a los padres también de cuidar a sus hijos lo más que se pueda de blindarlos lo más que se pueda porque afuera hay un mundo muy terrible en muchas ocasiones vamos a ver quién es quien escribe por acá dice pobre Mitzi que fue todo lo que le pasó ojalá y si hablen de cómo pasaron las cosas y no tapen nombres maldades no respeto ante todo como aquí siempre relax uy todos los chismes que debes saber de todas las famosas sí también aparte no es un personaje que su propia vida es interesante pero también le ha tocado estar en medio de vidas también muy interesantes de todas las mujeres a las que ha vestido y cuantas cosas como por ejemplo ahí empieza a mencionar que a Rocio Dulcal evidentemente Thalía bueno es infinidad de famosas que se visten todavía con el gran diseñador Mitzi hablando de Thalía Thalía publicó un mensaje muy interesante en redes sociales respecto a su trabajo en las telenovelas llevamos 22 años sin ver a Thalía en una telenovela la última fue Rosalinda ustedes lo recordarán aún así Thalía sigue muy presente sus telenovelas siguen vigentes es algo es algo que puede sonar pues hasta una locura ¿no? como han pasado los años y bueno Thalía escribió justamente de eso y dijo a tantos años de mis marías estas siguen conquistando corazones en el mundo entero gracias a todos los que crecieron con ellas y no se pierden ninguna de sus retransmisiones y a ustedes mismos por darle a conocer a las nuevas generaciones estas novelas que ya son tradición de nuestras familias increíble cuando se me acercan y me dicen cuando yo era niño o niña te veía en Marimar o Mariala del Barrio y siempre contesto cuando éramos niños pues crecí a la par de ustedes mientras grababa las telenovelas ahora sigamos disfrutando a las marías como si no hubiese pasado el tiempo que padre comentario de Thalía porque además sus telenovelas se están retransmitiendo en este momento con mucho éxito en Argentina en muchísimos lados está haciendo un exitazo la retransmisión de Mariala del Barrio de Mariala Mercedes de Marimó de verdad es increíble y si es un fenómeno interesante porque no ocurre con todas las telenovelas de los noventas no pasa lo mismo o sea no todos pueden decir que tienen esta vigencia que las nuevas generaciones ubican perfecto no no todos pueden decir lo mismo por lo tanto Thalía muy bien